bueno qué bien tenerte aquí otra vez quiere decir que tú eres una persona disciplinada constante la constancia vence lo que la virtud no alcanza dice un dicho cada vez que tú eres constante y terminas todo lo que comienzas sabes que vas a llegar muy lejos y este curso solamente le vas a sacar el máximo provecho si tú lo haces paso a paso si lo escuchas todo para que tu cerebro y tu mente cambien te estaba contando la historia de la fruta en el capítulo anterior y quiero que las similes yo sé que no es fácil nos gusta el banano a mí me encanta el banano pero sabes que yo cada vez que veo un banano ya yo lo veo ya no lo veo como como esa fruta deliciosa lo veo como el causante del hígado graso por ejemplo lo veo como el causante de muchas de las diabetes que se están presentando hoy en día sabes por qué porque tú vas y te comes una banana split imagínate pican el banano está en rueditas le echan leche condensada tras de eso le echan nutella y una bolita de helado delicioso cierto muy delicioso pero eso se va a destruir no te lo estoy diciendo por amargarte el rato yo sé que con uno de los placeres de la vida la vida dice mucha gente que hay que hablar de placeres pero el placer el placer dicen los sabios también es lo que lleva a la destrucción del hombre cuando tú te dedicas solamente al placer al placer al placer tu cerebro tiene un mecanismo así que es como una balanza sabes que tú generas mucho placer él te va a generar mucho dolor para equilibrar eso porque el placer y el dolor tiene que estar equilibrado detrás de algo de placer viene algo de dolor es por eso que las personas que se dedican a las cosas placenteras y es lo que llamamos los vicios los vicios son las cosas más placenteras que hay pregúntele una persona que disfruta su trago de whisky todos los días alcohólicos viciosos pregúnte a la persona que disfruta su tabaco su puro su cigarrillo todos los días es un es un vicioso de la nicotina pregúntale al que consume drogas es un vicioso y todas esas cosas le generan placer pero al final ese placer los va a destruir va a destruir completamente su vida y lo mismo va a pasarte a ti con la comida porque los vicios las adicciones pueden ser de sustancias y pueden ser de acciones las sustancias adictivas las drogas el alcohol cigarrillo la comida el azúcar son sustancias que te producen un placer pero ese placer va con un dolor después de de atragantarte ese montón de comida que no debes ese montón de comida chatarra esa hamburguesa esa malteada de esos cubos de de todas esas porquerías que venden tú te vas a sentir en ese momento uff tu cerebro va a estar volando en la dopamina la endorfina y tú te vas a sentir muy placentero pero después va a venir el dolor entonces va a llegar un momento que vas a ser una persona frustrada vas a ser una persona llena de ansiedad vas a deprimir pregúntate porque estás deprimido de la nada échale ojo a tu comida ahí está muchas de las de las respuestas y después te vas a repir te vas a a destruir poco a poco lo mismo el que consume drogas se puede sentir muy bien en ese momento después se va a destruir como ya tú lo ves la gente en las calles por ejemplo o el alcohólico si has tenido el infortunio de tener un familiar alcohólico un padre alcohólico una madre alcohólica sabe de lo que te estoy hablando lo ves a ellos muy contentos consumiendo esa sustancia tóxica que es el alcohol que mucha gente no lo entiende y después destruyen su vida destruyen su salud etcétera etcétera lo mismo pasa con eso la frutica picada con azúcar y helado perfecto tú dices esto es inofensivo pero sabes que yo te aseguro que si yo cojo una persona que consume cualquier droga y la comparo con la persona que consume exceso de azúcar y carbohidratos refinados se destruye más rápido la que consume alimentos que no debe esa termina peor y es la historia que tú ves lo que tú has visto seguramente en tu familia tu papá diabético tu papá hipertenso tuvo para con cáncer tomaba con cáncer y son personas que creen que y se ríen cuando le sirven esos postres están degustando así entonces de allá estarán escondidos y comiéndose y creen que es una gracia no te está destruyendo está destruyendo totalmente tu vida de la fruta son las golosinas de la naturaleza anteriormente no existían fábricas donde donde cogían la caña la cocinaban hacían los caramelos así como como charly la fábrica de chocolates alguna cosa así no eso no existía existían unos árboles que botaban unas cositas de colores con unos sabores exquisitos para que los las aves se las comieran fueran atractivos para los animales tenía que ser así porque la única forma de que un árbol se pueda expandir sus semillas a través de un animal o un árbol un pájaro que se come su fruta con todo y semilla después la despeca por allá lejos y ya nace otro arbolito es un mecanismo que tiene la naturaleza para que los árboles sigan reproduciéndose por decirlo así usted tenía que ser así dulce atractivo entonces los animalitos del bosque comen la fruta el hombre en su travesía cuando era cazador recolector veía todas esas frutas y cogía a una morita y se las comía entonces hacía una cesta yo me imagino no el hombre el paleolítico el cavernícola ya haciendo su cesta de pajita y ahí iba metiendo su frutica y para después se la comía no había problema pero resulta que después vinieron los genios estos genios de la no sé cómo llamarlo los genios de que los genios de de la maldad será porque no se puede llamar de otra forma se desinventaron que había que cogerle a la caña sacarle el jugo verdad y no conformándolo con ese jugo pero para tomar de los cocinamos para que se evapore el líquido y quede concentrado después lo cojo y lo muelo y lo repino y me inventé algo supremamente diabólico porque a raíz de ese invento empezó el ser humano a padecer el azúcar se volvieron multimillonarios los dueños de los ingenios porque fue una moda cierto lo mandamos para europa lo mandamos para todas las naciones emergentes y naciones se fueron creciendo con con el azúcar y todo era una cucharadita de azúcar el té azúcar el café el azúcar se volvió azúcar por aquí azúcar por allá empezamos a ver los problemas la humanidad se volviendo cada vez más gordita pero no nos conformamos con eso no el ser humano tiene que evolucionar el ser humano tanto para lo bueno como para lo malo pero a veces más para lo malo que para lo bueno entonces nos inventamos el trigo ya no nos conformamos con machacarlo con una piedra sino que empezamos a hacer molinos más grandes más gruesos de muela y muela y muela y hagas esa harina finita para que el pan quede así esponjadito y blanquito y un pan que tú lo ves así calientico y es un es una belleza parece una esponjita de esas de de silicona una cosa deliciosa cuando tú te la comes eso se derrite bueno nosotros no evolucionamos con eso no y ahí viene el problema y el problema serio los inventos esos que han hecho han vuelto al hombre adicto porque porque cuando tu cerebro detecta algo palatable algo que se derrite que tiene esa combinación entre azúcar grasa y harinas inmediatamente eleva su nivel de dopamina y tú te sientes súper delicioso en ese momento y la industria alimenticia lo sabe mire no hay cosas que más hayan estudiado de los seres humanos que la industria alimenticia en eeuu hay unas universidades que se dedican a investigar cómo funciona el cerebro con los alimentos y esa información no la usan para bien la usan para volverte adicto porque porque cuál es la clave de todo negocio la clave de todo negocio es que se vendan las cosas esa es la clave tú sabes si tú tienes un negocio entre más vende mejor entre más cliente mejor o claro y si tienes una pila de adictos en el mundo que no ni siquiera sabe que son adictos que son adictos algo malo y creen que están haciendo algo bueno ese es el mejor negocio que hay te venden una una historia falsa donde dicen la chispa de la vida por ejemplo o te hacen creer que la grasa o sea el mundo en que estamos lo bueno es malo y lo malo es bueno que la grasa es mala pero entonces el pan es bueno mira la mentira que te han metido y tú te metiste te comiste esa mentira te dejaste volver adicto y entonces te enfermaron entonces la misma industria que crea las semillas transgénicas que después siembra las plantas transgénicas que después eso lo transforma en las galletitas en los panes en los refrescos en todas estas cosas empacaditas y te la da a ti ya mira toda la cadena y tú te comes eso verdad y después durante mucho tiempo tú estás gastando todo ese dinero en esa alimentación mala y lo estás enriqueciendo a ellos al final te vas a enfermar y vas a caer en la otra cadena cuál es la cadena de la enfermedad donde te vas a decir tú tienes diabetes tú tienes hipertensión tienes cáncer eso no se cura tienes que utilizar este medicamento de por vida y adivina quién te los vende los mismos que producen las semillas entonces ahí tú caes y vas a hacer un fin para enriquecer la industria salte de este sistema sigue aprendiendo te espero en el próximo capítulo sigue sigue por ahí es el camino no